Y finalmente, hay novedades en cuanto a la causa espionaje ilegal en la provincia de Santa Fe. Hoy se conocieron las imputaciones, al menos los llamados audiencias. Ivana Fuchs, buen mediodía, ¿cómo estás? Así es, Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Después de diez meses prácticamente de que se iniciase este expediente, de que comenzara a desarrollarse y armarse lo que hoy conocemos como la causa de espionaje ilegal, en la que es investigado fundamentalmente el ex ministro de Seguridad, Marcelo Zahín. Después de todo ese tiempo, hoy la novedad tiene que ver con que efectivamente, por fin hay fecha para las audiencias imputativas. Audiencias en las que, en primera instancia, se van a ventilar las evidencias, que durante todo este tiempo, los dos fiscales que estuvieron trabajando en la causa, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, hoy ya Jiménez jubilada, estuvieron recabando para poder después imputar. Y ese es el otro elemento importante que va a surgir de estas audiencias imputativas. Los delitos que específicamente se le van a terminar atribuyendo a los hoy potenciales imputados. La fecha, Sergio, veintinueve de noviembre. Van a ser ocho audiencias imputativas, porque son ocho los funcionarios, y en realidad exfuncionarios y exfuncionarias, que probablemente terminen siendo imputados. Serán audiencias individuales. La primera va a arrancar a las nueve de la mañana. La última está prevista para las cuatro y media de la tarde. Nadia Yusman, Pablo Montenegro, Débora Cotichini, Diego Rodríguez, Milagro Bernard, Agustina Moulin, Marcelo Zahín y Pablo Álvarez, son los ocho exfuncionarios que han recibido en la mañana de hoy, Sergio, las respectivas notificaciones para comparecer en estas audiencias imputativas. Tres y media de la tarde es la hora prevista para la audiencia imputativa de Marcelo Zahín. Todos los que acabamos de mencionar habían sido justamente parte del equipo de Zahín cuando éste se desempeñaba como ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Algunos elementos o algunos datos acerca de cómo se van a desarrollar estas audiencias, Sergio. Bueno, son audiencias que van a ser llevadas adelante en el marco de un proceso en el que todos estos presuntos imputados están en libertad. Por esa razón son audiencias que no se van a llevar adelante en tribunales y ante un juez, sino que se van a realizar en las mismas oficinas del MPA, es decir, en las mismas oficinas de los propios fiscales. Esta particularidad hace que no sean audiencias públicas. Hasta por condiciones físicas de las oficinas del MPA no hay margen, no hay espacio físico para que pueda permanecer allí la prensa. Por lo tanto, salvo que de manera excepcional se disponga algún tipo de mecanismo para que, por ejemplo, sean seguidas a través de la web, son audiencias que no van a ser públicas. Audiencias, insisto, individuales en las oficinas del MPA que no van a ser públicas ni ante un juez y que en todo caso sí van a ser el paso previo para una audiencia posterior que será la audiencia de medidas cautelares. Allí seguramente el fiscal va a pedir medidas alternativas a la prisión preventiva y esa sí, Sergio, sería una audiencia que debería contar con la presencia de un juez y en el edificio de tribunales el que está precisamente a nuestras espaldas. Esta última, la de medidas cautelares, no tiene fecha todavía. Habrá que esperar a ver qué es lo que sucede en la audiencia del 29 para recién allí entonces saber si ante el pedido del fiscal se termina concediendo la segunda instancia que es la audiencia de medidas cautelares. La incógnita, Sergio, entonces, ¿cuáles van a ser los delitos que se le van a imputar a estas ocho personas que en la mañana de hoy recibieron estas notificaciones? Recordemos que aquí básicamente lo que se investiga, Sergio, es si se recopilaba o no de manera ilegal información sobre funcionarios, dirigentes políticos, muchos de ellos de la oposición, empresarios, dirigentes sindicales y empresas. Si se reunía de manera indebida, de manera ilegal, datos personales, si se seguían a determinados dirigentes políticos y empresarios. Bueno, hay un gran cúmulo de evidencia. De hecho, los audios que en parte han comenzado a trascender son justamente parte de todo este cuerpo probatorio que se comenzará a conocer en estas audiencias imputativas. Recordemos, Sergio, que de hecho, como dijimos al comienzo, llevamos mucho tiempo ya de investigación y se aguardaba, se reclamaba prácticamente que se hiciese cuanto antes la imputativa porque es lo que le va a permitir a todos tener claridad sobre los elementos que los fiscales tienen y sobre los delitos a imputar. Pero en realidad los fiscales siempre dijeron que no se podía realizar antes esta audiencia porque era tanta la evidencia recolectada, fundamentalmente en los allanamientos realizados allí en las oficinas del Ministerio de Seguridad, que hacía falta tiempo para poder analizar todo este elemento probatorio. De hecho, hizo falta, por ejemplo, enviar a Brasil los aparatos de telefonía celular secuestrados a los funcionarios en el momento del allanamiento para que estos aparatos se pudiesen abrir y a partir de allí encontrar todas esas secuencias de audios, algunos de los cuales, insisto, se comenzaron a difundir. Día clave entonces, Sergio, 29 de noviembre, por fin tiene fecha la audiencia imputativa en el marco de la causa que conocemos como despionaje, pero que seguramente no va a tener a esta figura como delito a imputar. Básicamente porque el despionaje es un delito federal, por lo tanto, las otras figuras delictivas que probablemente estén de alguna manera planteando los fiscales tengan más bien que ver con el manejo indebido de recursos, con la asociación ilícita, pero no con el espionaje. El espionaje es, como de alguna manera nosotros denominamos a esta causa para identificarla, pero en términos jurídicos está claro que es un delito federal, por eso también es muy probable, por qué no decir una certeza, que los fiscales vayan por otro tipo de delitos. Y un dato más, los fiscales, el fiscal Ezequiel Hernández, concede la chance de que las audiencias imputativas pueden ser remotas, pueden ser virtuales. Hasta donde sabemos, ya la defensa del doctor Zahín ha solicitado que esa sea la metodología, por lo tanto, digo, lo cuento porque parece un detalle, pero esto de que puedan ser audiencias remotas o de manera virtual evita la exposición también, ¿no?, de quienes fueron funcionarios y quienes probablemente terminen siendo imputados el próximo 29 de noviembre. Ivana, muchísimas gracias por tu crónica, ¿eh? Información precisa al instante con esta novedad que se conoce en el marco de la causa denominada espionaje ilegal. Volvemos a Santa Fe cuando vos lo creas conveniente, Ivana. Un dato, un año, exactamente un año, del procedimiento del operativo en el Ministerio de Seguridad donde se secuestraron los documentos, los audios, ¿se acuerdan, no?, la trituradora de papeles que le fue encontrada a los ahora exfuncionarios integrantes del equipo del exministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Finalmente, se llega a la audiencia imputativa tal como lo venimos sosteniendo a lo largo de todo este año en De 12 a 14. Elementos tienen como para avanzar en esta convocatoria a los exfuncionarios en la provincia de Santa Fe. Mientras se daban las balaceras, mientras se daban los atentados, mientras a lo largo de este año ya igualamos la cantidad de crímenes ocurridos en el transcurso del 2022 a lo que sucedió el año pasado, se investigaba a empresarios, a periodistas, a políticos, a dueños de medios de comunicación, sin ningún tipo de sentido ni explicación. Por supuesto que el fiscal tiene los elementos para llevar a audiencia imputativa, habrá que ver cuál será la tipificación. La gran pregunta que queda sin responder es, ¿a quién o quién daba las órdenes? ¿Quién efectivamente había ordenado que se llevara adelante esta tarea? ¿Era una cosa de Zahín? ¿Era una cosa de su equipo? ¿O había una orden explícita para espiar a gente? En De 12 a 14 seguimos así. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Bueno, no sé si...